Muy buenas amigos de YouTube, somos aquí en un nuevo video de Frafilter, en este video veremos la review de Arthur D95 Premium, bueno DSP Premium o premiado, no sé como lo quieran decir, yo le digo transfer, pero bueno, no hay mucho que decir más que darle las gracias como siempre a mi amigo Víctor Rudy, que me prestó la cuenta con su serie A, completa aquí con toda la banca incluso, ya he hecho varias reviews aquí, creo que hice aquí la de Ribery si no me equivoco, pero por lo menos hice en Gitarian, no sé si Danilo, pero una que otra he hecho aquí también, y bueno, Verdi si no me equivoco, pero bueno, hay varias, hay varias, este también probé en Matuidi, y nada más, Arthur, esta carta nueva que creo que a algunas personas les ha interesado, este 1.71 de altura, es un jugador que la verdad, para lo que se nota en el campo, a lo mejor y un poquito más le pondría 1.73, pero bueno, eso ya es más a punto, punto mío vaya, o sea, a vista de cada quien vaya, pero bueno, 6 partidos, ningún gol, ninguna asistencia, si se lo preguntan en qué posición lo utilicé, lo utilicé tanto de MC y MCO más que nada para probar su tiro y cómo se movía en ese rol vaya, porque yo creo que alguna persona puede tener duda sobre eso, pide media 83 y cuesta más o menos unas 80, 90 mil monedas, dependiendo de las medias que tú vayas a entregar, medio, medio índices de trabajo, lo cual, a ver, no está tan mal para ser un MC MC puro, pero sí me gustaría un alto, alto, o por lo menos algo que tuviera alto, de perdido, derecho, 4 skills, 4 pierna mala, que le subieron, le subieron de 3 de pierna mala a 4, y sí se le nota la mejora, pero tengo que decir si totalmente o solo un poco, ritmo 87, nin, aceleración de 89 y sprint de 84, el 84 yo se lo noto un poquito más, o sea, un 86 87, pero igualmente, súbanle ritmo, creo que está fijo esto, yo creo que lo que mejor le queda sin duda es un, este, sombra, pero si no le quieres subir ritmo, si crees que así está bien, si tú lo sientes así en el campo, ponle mejor ¿cómo se llama? sentinela, porque también le falta defensa y físico, digamos en estadísticas, ahorita voy a decir si se nota en el campo o no, pero yo lo que le veo más de carencias es ritmo, entonces yo le subiría ritmo, ¿con qué? con sombra para subirle un poquito más barridas y potenciar todo lo demás pero, en tema ritmo, no está tan mal igualmente, hay que subirle tiros de 91, tiene 96 de posición de ataque, me gustó mucho la hora de utilizarlo de MSO, o sea no solo, eh, pues robaba balón para hacer un MSO sino que también, eh, sentía que se desmarcaba bien a la hora de, eh, atacar y todo eso, entonces ahí, bastante bien, Artur definición de 88, que la verdad no tiene mucho, pero para un MSO está bastante, pero bastante bien, está brutal esto, para ya un MSO, sinceramente stop, 88 de finición, fuerza tiro 94 y tiro lejano de 93, que me gusta bastante, de hecho incluso, este lo comentábamos en llamada, pero Samurai me dijo que incluso le pareció mucho, eh, bueno, su tiro de desde fuera del área, al de De Bruyne con derecha, y aquí hay un punto que también coincido con él, ni siquiera había visto su review, me lo dijo por por, por llamada, vaya, pero este jugador, le subieron de 3 de pierna mala, 4 de pierna mala y si se le nota una mejora, pero no de 4 de pierna mala, yo le pondría un 3.5, ¿por qué? porque con la derecha, no solo le pega de maravilla, sino que también en pases, ahorita voy a decir que es una bestia, pero ya con izquierda si es algo fallón, si se le nota flojillo, entonces ahí no se esperen tanto, tanto el upgrade, o sea, me hubiera gustado más un 5 de pierna, eh, un 5 de pierna mala perdón, en upgrade, para que se le notara 4, voleas de 80 penales de 88, luego tiene pases de 96, que si quitas centros, precisión de tiro libre que no es tan importante, efecto 87, que está bastante bien para pegarle de calidad, eh, y luego la visión, pase corte, pase largo sinceramente, su pase con derecha es top, o sea, es top, es de lo mejor, eh, del juego, sinceramente con derecha, ¿cuál es el problema? que con izquierda le noté pero bastante, bastante fallón, para tener el pase que tiene, porque para tener 4 de pierna mala, digamos que se le note 3, que ni siquiera la hayan mejorado, bueno, el pase se le debería de notar un 85, 88 y hay algunas veces que se le notaba 80, sinceramente 80, 75, eh, algunos pases los hizo flojos, o le daba no sé, pues, le pegaba eh, no sé, de manera rara vaya con la izquierda, y por eso mismo, no me gustó tanto no estoy diciendo que todos los pases con izquierda sean malos pero sí, alguno que otro que te hace dudar si tiene 4 de pierna mala, en verdad luego, regate de 97 tiene agilidad de 89, que la verdad es que se le nota más le ayuda mucho su tipo de cuerpo la altura y el balance que tiene para tener un control de su cuerpo bastante, pero bastante top entonces, agilidad yo le pondría un 93, que se le nota mínimo 93, 92 reacciones de 93, perdón control de balón de 99 que me gustó, fue bastante eh, a la hora de recibir el balón y de hacer toquecitos con el mismo, eh, balón a la hora de estar girando en, eh, corto no tuve cero, eh, cero problemas regate de 97 que, la verdad, me gustó mucho en tema de regates no solo agilidad, que se le notó más, sino que también a la hora de, eh, intentar crear una jugada como MC con las skills como digo, a ver el balance le ayuda mucho no solo eh, a la hora de tener un mejor control de su cuerpo a la hora de poder girarse mejor sino también en fuerza porque en fuerza puedes ver 83 y me puedes decir bueno, ya es algo flojo para estas alturas pero ahora si es al balance se le puede anotar un 86, 87 sinceramente y ya ahí pues quedaría un poquito mejor con postura 91 que para un medio centro está bastante bien y luego pasamos a defensa que tiene 88 a ver, en defensa yo no me esperaba tanto de Arthur, sinceramente pero yo creo que tiene que ver mucho la agresividad de este jugador que tiene 93 que se le nota bastante o sea para ser un jugador digamos no tan defensivo como otros roba pero bastante gracias como ya dije al 93 de agresividad a las intercepciones de 90 que yo le pondría un pelín unos 2 3 puntos más y luego cabeceo no tiene tiene algo de salto algo te puede ganar de cabeza percepción defensiva 91 yo siempre lo anoté bien pero bien colocado tanto de mcd como mc entradas de 91 que lo sentí bien a lo mejor no era tanto su fuerte sino lo fuerte era a la hora de robar con las intercepciones y con la agresividad pero igualmente está de maravilla las entradas y las barridas que si bien no es un número tan alto 84 todos sabemos que barridas no se usan mucho en el fifa pero bueno por eso mismo digo que si igualmente quiere subirle eso sombra es lo mejor para subirle barridas un poquito cada estadística que ya tiene bastante bien en defensa y ritmo físico de 87 ni salto de 84 energía de 90 que lo mínimo por lo menos es lo mínimo para un medio centro a estas alturas 90 de energía fuerza de 83 que yo le noto un 87 88 más o menos gracias al balance y agresividad de 93 que junto a estadísticas defensivas con las reacciones y todo eso le ayudan muchísimo para que se note no sé pues intimidante por lo menos un poquito en defensa a ver esta carta merece la pena depende mucho de que equipo tenga si es lo que estaba pensando porque o sea mucha gente no tiene serie yo sé que la mayoría de las personas pues tienen alguna otra liga o tienen híbridos donde no entra serie o donde si entra serie muy probablemente no entra Arthur porque tienes jugadores mejores que él o tienes jugadores que no le pueden dar links pero si me preguntas a mí entra en mi equipo lo hago sí o no yo creo que sí merece la pena porque como medio centro ojo como medio centro o medio centro ofensivo acompañado de uno más defensivo me pareció una cartaza por ejemplo ya sé que Matuidi de 95 está en la MLS pero si es que lo llegas a poder combinar con Arthur me parecería un medio campo bastante bastante bueno también si es que lo quieres meter con aunque sí que es un jugador con menos movilidad pero pues más físico y todo eso pues también sería una muy muy buena pareja no digo Nainggolan porque Nainggolan igualmente es un gran box to box pero pone que con Nainggolan también podría ser una buena pareja el problema sería ahí un poquito la altura pero quitando eso igualmente sí merece la pena también para la gente de la serie no hay tantos medio centros fijos vaya quitando como ya dije Nainggolan o sea box to box entonces yo creo que sí merece la pena tema links también o sea le da link al bicho es brasileño entonces yo creo que sí merece la pena tanto calidad precio como por rendimiento que dan en el campo tampoco se esperen una carta top ¿verdad? porque no no es una carta top no es de los mejores medio centros del juego pero sí es un muy buen medio centro es una muy buena alternativa para la gente que usa Serie A y pues nada más si te gustó el video dale like suscríbete y compártelo con tus amigos ya sabes que me puedes decir abajo en los comentarios que video en específico te gustaría ver que review análisis y lo que sea si tienes alguna review en tu mente la de Douglas Costa intentaré traerla los próximos días al igual la de Nakve pues me dices abajo en la descripción aparte de esas y nada más eso ha sido todo yo soy Frafilter y nos vemos hasta la próxima chao chau chau